Y hoy estamos en un nuevo video que os voy a estar enseñando un texture pack que se llaman Zion Y básicamente es un texture pack 8x8 super simple de PvP Aunque realmente cambia absolutamente todos los bloques de juego Y como estamos viendo pues lo simplifica como tal, ¿no? Como un texture pack 8x8 Y la verdad es que tampoco voy a entrar muy en detalles Porque realmente lo que quiero hacer en los texture packs PvP Pues es hacer una partida PvP y ver como se ve el mapa Pero estamos viendo que la hierba se ve realmente muy limpia Sobre todo vamos a ir al tema armaduras, ¿vale? Que es un poquito lo que nos interesaría más Los cofres pues se verían así, ¿de acuerdo? Tal que así, si los abrimos pues se ve esto tal que así azul El cristal podemos ver que se ve todo junto Lo cual pues puede ser un voto a favor o en contra Depende de los gustos de cada uno Vamos a ir aquí a colores y vamos a ver un poquito todo Como vemos el texto nos aparece aquí, ¿vale? Han cambiado la posición del texto para que lo veáis Y pues básicamente esto sería un poquito todos los cambios Como vemos la comida pues la cambian La caña y el arco, sobre todo el arco es muy importante siempre Bueno, pues nos lo marcan con distintos colores Las flechas también son de color azul y negro Las elitras y tal parece bastante similar El tema armadura como hemos visto al inicio Cambia bastante, la verdad, no os voy a mentir O sea, hay mucho cambio sobre todo en la partida de los brazos Que los deja bastante descubiertos Luego por otra parte las armas son muy cortas Lo cual es un detalle que a mí me gusta mucho Y pues esto sería un poquito Un poquito el texture pack, ¿vale? Entonces si me permitís vamos a verlo en partida Porque no es lo mismo ir aquí un mapa A verlo en partida Así que lo que vamos a hacer va a ser jugar una partida de PvP Ver un poquito el mapa por encima y decir Ok, vale, este mapa me gusta, este mapa no Así que vamos a ver Muy bien, voy a ser totalmente transparente con el texture pack Hay que seguir pensando que es un 8x8 Inicialmente he estado viéndolo más a fondo He jugado una partida para ir calentando un poquito Y puedo decir que la relación entre armas y bloques Vale, la relación de tonalidades de colores entre las armas de diamante y los bloques No tiene mucho sentido Y eso la verdad no me gusta Todo lo demás la verdad es que me gusta bastante Sí que es verdad que esto que estoy hablando de la relación de bloques y tal No se suele encontrar en prácticamente En muy pocos, en muy pocos texture packs Realmente los texture packs que son mucho más completos Sí que se podría encontrar, ¿no? Cuando digo relaciones que por ejemplo si veis Todas las armas por ejemplo tienen esta tonalidad azul ¿Vale? En cambio si os fijáis en ningún momento los bloques que estoy pisando O nada de lo que estoy pisando Tienen una mínima semejanza con lo que vendría a ser mis armas, ¿no? Mis herramientas Lo cual pues al ser un texture pack de PvP Considero que es algo bastante importante La verdad Así que es verdad que los bloques de madera y los bloques de piedra se ven bastante bien Los bloques de hierba también me gustan mucho ¿Vale? En general los bloques también están bien Están bien simplemente era para criticar Que no me parece que tenga la misma tonalidad Me parece que lo que vendría siendo el color azul este Está demasiado saturado Comparándolo con lo que vendría a ser los demás bloques ¿Vale? Perfecto Este tío sale corriendo Me parece maravilloso No le he dado porque soy malísimo Vamos a comer Pues primera kill la verdad No me la he llevado Pero vamos a ir a ayudar a nuestro compañero Vale a ver si podemos ganar esta partida Porque hostia Pues acaban de tirar nuestro compañero Pues estamos bastante muertos, ¿no? ¿Nos sigue alguien? Vale vamos a ir a por este Buah Golpea bien Me gustan mucho las partículas de crítico Eso sí que hay que decirlo Bueno consigo golpearla Me gustan mucho El fuego también está bastante guapo, ¿eh? Todo hay que decirlo Que el fuego es otro punto fuerte Me gusta mucho el fuego este Fatu así ¿Veis? Que está ahí No sé si se puede apreciar demasiado Es bastante pequeñito Pero me gusta igual Tiene dos y medio Lo he tirado Y hay un jugador No me gusta mucho eso, la verdad Hay dos jugadores de hecho What? Vale, vamos a ir a por estos Este tío no se ha dado cuenta de que le estoy siguiendo Maravilloso porque tiene una armadura bastante nefasta Y me lo voy a poder cargar en breves El compañero El compañero Bueno, se la suda bastante Bueno, es que lo he atrapado Lo he encerrado al compañero Así que es bastante improbable Que venga A ver, lo estamos haciendo bastante bien Realmente Me hubiera gustado poder hacer tres partidas No sé si las voy a poder hacer Sin que el vídeo dure cuatro horas La verdad Hostia, este tío me mata Pero me gustaría hacer tres partidas Básicamente por el simple hecho De que De que, joder Hay tres fondos de pantalla Este tío lo acaba de matar Hay tres fondos de pantalla Vale, bueno Tres fondos del mapa Así que probablemente enseñe dos en partida Y el último directamente lo enseñe con un texture pack O con una partida parkour Y ya está Y así dura menos No sé, ya veré Vale, vamos a ir a por estos dos Estos dos son team, ¿verdad? Buah, a lo mejor no es buena idea ir a por ellos Uno se ha caído O era por ese que se ha caído ¿Lo he tirado? No, no lo he tirado Venga ya, tío Voy a poner que casi tiro Oye, que casi mato, por cierto ¿Son equipo o no? Son equipo o no No me ha parecido que sean equipo, ¿eh? Uno muerto Y el otro también muerto Perfecto No lo estoy jugando nada mal, ¿eh? Para llevar cuatro meses sin jugar P.U.T Tengo nueve manzanas de oro Vale, let's go ¿Puedo tirar ese? Voy a intentar O son rivales Son rivales Voy a ir a por ellos físicamente Vale, queda un dúo Espero que este tío no pueda subir No le dé tiempo, vaya Buah, sí que le va a dar tiempo Muerto Me gusta mucho el crítico, repito Y muerto también Maravilloso Pues vamos a probar el siguiente fondo ¿Qué hay otro? A ver, he puesto el siguiente fondo Y la verdad es que es este Es simplemente una noche Y la verdad me parece bastante simple Como para enseñarlo Así que yo creo que Con que lo enseñe sí ya está bien Y ahora sí Vamos a ver el siguiente Si es un poco más sorprendente O simplemente es como los demás Muy bien, pues estoy en la competición Esta de parkour Y la verdad es que estoy viendo Que es bastante espectacular El texture ¿Para qué? Me está gustando bastante Perdonar los coches Me gusta mucho el fondo Lo he cambiado, por cierto No sé si va a ser La primera partida que pierdo Pero estoy jugando a lo fatal De hecho Me están llevando ventaja Me están llevando ventaja Eso no puede ser Pum, pum, pum Rápido Nos ponemos las pilas Y pum, pum Adelantamos Venga Lo primero es ganar la partida Y luego ya nos ocupamos Del texture pack Ah, ya he llegado Perfecto Le estoy llevando ventaja Al enemigo Cosa que al principio No pasaba Vale, maravilloso Pues eso, el texture pack Me gusta mucho como se ve Ahora sí que sí En lo que vendría siendo esto La verdad es que A lo mejor ha sido El cambiar el background Vale, el fondo La verdad es que yo lo veo Bastante similar al primero Pero bueno, no sé Le da un punto No sé, no sé Algo tiene Algo tiene que a este Le queda mejor Probablemente es eso Que digo yo El uso de armas Hace que este texture pack Pierda Pierda el toque Pierda el toque Porque realmente Las armas están Muy muy saturadas Tienen un color Muy saturado Muy llamativo Cosa que con todos Los demás bloques Como estamos viendo No vemos Entonces cuando no hay El uso de armas Pues realmente No podemos apreciar Esa diferencia Y por eso lo vemos bien Pues nada Nos han ganado No pasa nada Por bastante poco La verdad Me gusta mucho más Este fondo Es decir Me gusta muchísimo más Este fondo Voy a echar otra partida No puedo terminar Con una derrota O sea Me he dejado ganar Mira de hecho El mismo mapa El mismo mapa El mismo competidor también O no 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 es el mismo competidor Pero da igual Porque antes ha hecho ¿Qué tiempo ha hecho? ¿1.13 o algo así? Venga Hostia ha empezado el tiempo Ya hace un buen rato Maravilloso Empezando tarde Ha hecho 1.13 No Pues vamos a superarla Vale Pum Pum Esto ya es personal Esto no No tiene nada que ver Con el texture pack El texture pack Lo tenéis abajo en la descripción Por si estáis interesados Considero que si a alguien Le interesaba el texture pack Pues ya se lo habrá descargado Hace un buen rato La verdad Si no Pues no sé ¿Qué haces con tu vida? Lo tienes abajo en la descripción Link directo de Mediafire La verdad No sé si se va a enfadar el autor Porque normalmente Pone anuncios y tal Pero mira Ya que distribuyo tu texture pack Pues voy a distribuir El link del texture pack Que me dé la gana La verdad No Ahora for coños Meto el link directo Bueno da igual No sé ni que estoy diciendo Vamos a hacer así Pum 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 Vale Vale Lo tenemos que hacer En tiempo recorrer Para superar el de antes Esto para que veáis Que antes pues bueno No estaba demasiado concentrado Ahora sí que lo estoy Ahora estoy Full focus Gente Maravilloso Esto lo estamos haciendo perfecto Y Pum 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 Y Sin duda alguna Hemos hecho mejor tiempo que antes ¿No? Ok Espero que sí Yo best time 1-13 Bueno Hemos hecho bastante mejor tiempo que antes ¿No? Con 1-17 Y yo ahora 1-18 Me hubiese ganado igualmente por un segundo Ojo Bueno es que al principio me he distraído bastante Estaba quieto Literalmente al principio Pero bueno Ha estado bastante bien En fin Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado el texture pack Y nos vemos en la próxima gente Chao